Hola chicos y chicas, bienvenidos a mi canal Letluxerdo Hoy estamos en un nuevo video que nos encontramos aquí en, bueno, impvp El servidor de impvp para jugar un par de partidas de Skywars Entonces, a ver que tal se nos da y a ver si ganamos muchas partidas Venga, vamos a darle 4, 3, 2, 1 Y bien, como estáis viendo estoy jugando, bueno no se si le he dicho, Skywars en modo team De acuerdo, entonces tenemos a compañeros como este, que a ver si nos acompaña Y como estáis viendo he mejorado bastante, vale, no tanto como a mi me hubiera gustado Pero bueno, al menos he mejorado un poquito Me sé un poco que armaduras son las buenas y cuáles son las más Bueno, que sí, que he mejorado Vale, a ver, vamos a centrarnos, de acuerdo, me estoy ordenando por aquí la hotbar Creo que de ahí me he esparcido las... la piedra, no sé por qué Vamos a esparcirnos las flechas, continúo teniendo la misma manía que en el primer video Pero, lo repito, creo que es algo muy útil, vale Entonces, a ver, ojalá nuestro compañero no se muera Ese tío, yo creo que lo vamos a reventar, eh Ahí está, se lleva segunda vara, tercera Y... vale, perfecto, uno menos, eh Eh... es que estoy... Estoy mirando todos los teams que hay en el centro O sea, hay... bueno, bueno, espada de diamante Nada, este tío nos mata, eh Nada, 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 nada Vale Creo que lo he despistado Vale, ya sé que vamos a hacer, eh Mirad, mirad, atentos a la jugada, eh Subimos, vale, nos sigue Le ponemos la lava y se la come Si es que qué tonto, tío No tenía fe, eh, en mi jugada Ojo, creo que he quitado la lava demasiado rápido Es que quiero sus ítems Vale Bien, bien, bien Pues tenemos espada de diamante Lo hemos matado con una espada de piedra, eh O sea, la espada de diamante quita 7 La de piedra 5 O sea, realmente... Tenía una clara ventaja sobre mí Bueno, no sé cómo he reventado tan rápido este tío Está súper cheta la espada de diamante Como estáis viendo Vale Buah, buah Muy buena jugada, eh, la de la lava Creo que, sin duda Eso es de... Vamos, de cine A ver Mi compañero creo que se ha muerto, ¿verdad? Sí, bueno Quedan 5 equipos, vale Hay 7 con vida Perdón, hay 6 con vida Y quedan 5 equipos Continúan quedando 5 equipos Vale, este es el último equipo entero que queda Entonces Creo que debería hacer focus solo a uno Bien, bien ¡Bien! Bien, bien, bien Me acabo de cargar a todo el team Yo solito Bueno, le estaban haciendo focus a uno solo Pero bueno Ahora ya Perfecto Ojo que solo queda un jugador, eh Bueno, no sé ni cómo me he quemado Vamos a quitar el fuego Por favor Gracias Gracias Para que no nos moleste Si tenemos que hacer un poco Quemamos todos los ítems Perfecto Y... Vale, no sé qué Nos equipamos las botas estas de hierro Y no he tenido nada más que hacer La verdad es que no sé dónde me alices Va a estar el siguiente jugador Mola bastante que lo rompa y salga agua Pero... No sé, molesta un poco, eh Todo hay que decirlo ¿Dónde está el jugador que queda? Verás que estará aquí arriba A ver, a ver, a ver Bueno, se me ha quitado la lava No entiendo muy bien el porqué Así por arte de magia No pasa nada Se perdona, se perdona el server Es que antes lo he puesto encima de una losa Y supongo que se habrá bugado Por culpa de la 1.13 Pero bueno A ver El chaval está aquí Tú eres tonto Sí, ¿veis? Me molesta un poco a veces lo del agua A ver Me gustaría mucho no morir ahogado ¿Vale? Me encantaría, de hecho Hombre, pues aprovechando Lo que estás haciendo aquí el tonto Vamos a matarte con un arco No sé por qué Vale, perfecto Eso hace pupa Hace pupa Ya lo sé, ya lo sé Tranquilo, tranquilo Voy a por ti Madre mía Ha sido fácil, eh Madre mía Bueno, no sé cuántas kills nos hemos hecho Sinceramente En fin Muy bien Me ha gustado esta partida Vamos a por la siguiente Bien Segunda partida del día, eh La verdad es que ha molado bastante Que en la primera ya hubiéramos ganado Sinceramente Estamos aquí con un compañero A ver si este sobrevivió hasta el final Como veis hay 12 equipos De dos personas que han ido Por lo que hay 24 personas Conclusión Que sea multiplicar Entonces Bien, perfecto De momento no me equipó nada de armadura Para ver si encuentro objetos mejores Pero bueno Mi compañero como que no está haciendo absolutamente nada Eso me pone un poco nervioso Pero tú tranquilo, eh Tú tranquilo Perfecto Un arco Un arco es lo que estaba buscando Si encontramos alguna pieza de armadura Mejor de la que ya tenemos Buah Lo petábamos Por cierto En el anterior vídeo de Sky Wars Hubo un comentario que me dijo Que Él Respetaba mucho mi forma de jugar Pero Que le molestaba Que estuviera diciendo todo el rato Madre mía O tío Porque Son palabras que se dicen En En España ¿Vale? Y yo no soy español Entonces a él Bueno Se acaba de morir Nuestra compañero Pero entonces Está explicando mi anécdota De un comentario Que Que tuve que borrar Por su normal Entonces A ver Primero ¿Vale? Lo siento mucho Voy a procurar no decir Más Madre mía Ni tío ¿Vale? Lo siento mucho Entonces Para recompensarte En este vídeo Vamos a estar Diciéndolo Frecuentemente Y A ver si Se te pasa La tontería Tío ¿De acuerdo? Entonces Madre mía Lo que nos acabamos De encontrar Perfecto Nos mejoramos aquí Los pantalones Entonces Buah Hay un tío ahí ¿Cómo lo vamos a reventar? Madre mía Yo no puedo jugar así Es que lo peor Es que lo estoy diciendo A posta Va Da igual Es que Da igual Es que estoy Para terminar La partida Aquí Bueno En fin Chicos Madre mía Mira Mira Madre mía Cuatro bloques Seguidos Ojo Tres más Madre mía Vale Ya paro Ya paro Perfecto Espada de diamante Madre mía Tíos Madre Entonces A ver Ya estoy Siendo un poco Pesado La verdad La verdad Es que Vamos un poco Mal De armadura Entonces Wow Chaval Jolín He estado A punto De decir La palabra Mágica A ver A ese Le hemos hecho Un como Bastante divertido Sinceramente A ver A ese Le hemos dado La verdad Es que no se Ni como Sinceramente Pero Oye Si podemos Dar más tiros Así El tío Nada El tío Se ha desconectado No es broma Pero Podría haber Increíble La jugada De ese tío Ha sido Increíble Vale Ha aportado Mucho A la partida Bien 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 A ver Quedan cuatro equipos Y quedan cuatro personas Es decir Que quedan cuatro equipos De una persona Es decir Que solo quedan Cuatro personas Vaya paro También sé dividir Gente Perfecto Nada Mi intención Era tirarlo Pero Ya veo Que la espada De diamante En este server Está chetadísima Como sumo Que no será En este server Solo Sino en todos Los sitios Pero No sé No esperaba Que fuera Tan Tan OP La verdad Es que Quita demasiada vida Este es el último jugador Que está jugando Aquí un poco A lo rata Adiós Chaval Ah no No era el último Vaya Vaya Ahora para encontrar Para encontrar El último ¿Sabes? Pues No encuentro El último Ah Mira 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 Lo acabo de ver Lo acabo de ver Pero que haces Con esa armadura Que haces Que haces Por favor Porque me campeas Bueno me encanta Porque critico su armadura Mientras yo No estoy ni full iron ¿Sabes? Pero bueno Tú mismo Ahí estamos Hemos ganado Hemos ganado una partida Bastante fácil Sinceramente Easy Hemos hecho 8 kills Bueno Sin palabras Nada No tengo No tengo nada No tengo nada Más que decir Vamos A ver A ver El compañero Como siempre Sin hacer nada Sin duda Muy útil Perfecto Me he encontrado Un arco Solo empezar Una pechera Y unos pantalones La verdad es que está Bastante cheto Sinceramente Empezar así Ya me gustaría a mi Empezar así Todas las partidas Eh Bueno El compañero es hacker Ja El compañero es hacker Lo que me hacía falta Ya Bueno Al menos no va contra Contra nosotros Pero la verdad es que Fasía un poco Tengo que decir Que en este server He encontrado bastantes hackers Y Son bastante Fáciles de matar Siempre y cuando Tengas un arco Porque la verdad es que O sea Saben Pueden volar Y Y tienen Un rango Más alto O sea Más Sí Más alto Más Más ancho De lo normal Vale Tienen mayor rango Comparado con los otros jugadores Pero hay que decir Que más de alguna vez He matado Un hacker de estos Porque tienen la vida normal Los chavales van sin armadura Y Ya ves Yo siempre he dicho Que si eres hacker Es porque Se te da mal el juego Entonces yo lo entiendo Si se te da mal el juego Y eres hacker Significa que te voy a reventar Bueno El pvp con este tío Está siendo impresionante Perfecto Diréis ¿Por qué no has ido a por él? Porque no lo quería tirar ¿Vale? Quería su armadura Su armadura aquí De hierro Ya estamos full iron ¿Vale? Ya acabamos de empezar la partida Sinceramente Está muy op Agradecería que mi compañero Dejara de De hackear ¿Vale? Lo agradecería bastante Entonces A ver Lo que no me gusta Es que llevamos aquí Pico de De piedra Y Hacha de piedra Pero bueno Vamos a por ese team Sé que me estoy jugando bastante Porque estamos jugando aquí Contra teams Y estoy yendo yo solo Contra dos personas ¿Sabes? Y es un poco macabro ¿No? Pero bueno Como veo que el compañero Está pasando Le hacemos focus a uno Obviamente ¿Vale? Es que si tenemos que ir a por los dos Por separado ya nos da algo Vale A ver Tú Te damos un poco ¿Vale? Te debilitamos un poco con el arco Y bueno Estás ya muerto Sí Digo No te puede quedar mucha vida Porque viendo la armadura que tienes Los tres flechazos que te he dado Mucha armadura no te puede quedar Vale A ver El otro está ahí subiendo Ojo 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 Vale Vamos a poner Bien No sé por qué va con una cabeza de creeper Sinceramente No tiene nada interesante ¿No? Un pico Vale Esto es lo que Esto es lo que está buscando Un pico de hierro Y un ancho de hierro Ya estaríamos perfectos Sé que casi Bueno Sé que luego casi nunca lo uso Pero bueno Es útil Vale Nos reordenamos todo esto La verdad es que las bolas de nieve No las uso Pero creo que deberían aprender a usarlas En este servidor No las encuentro muy útiles Porque siempre hay arcos y todo Pero en otros servidores Las Es que cuando las sepa usar Ya las usaré Pero es que por el momento No tengo ni idea de cómo usarlas ¿Vale? Porque Siempre las uso Siempre las uso Como si fuera un arco Y No Para eso ya uso el arco mismo ¿Sabes? Que quita vida Además que mi objetivo siempre No es tirar al enemigo Sino quitarle vida Y luego poder matarle Pero Si me centraba más En plan así A lo competitivo Ojo 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 Nos hacen el sandwich Vale Matamos a este Rápido salimos corriendo Que no nos vengan ¿Vale? Cubrimos rápido 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 Muy buena Eh Le damos aquí con La espada Le damos con A ver Vamos a evitarle ¿Vale? Una flecha Pues eso Si jugara un poco más competitivo Pues usaría las Las bolas de nieve Pero como que Ahora lo que quiero Es ganar partidas Así Ojo Nos la lía Nada Me he pasado por tonto Ponemos aquí agua La verdad es que Si Mucho cuidado Vale Ponemos aquí un par de bloques Para trolear Buah Dos corazones Estamos muertos Vale Vale Cubrimos 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 Ah Nos había dado con el arco Ya decía yo Digo Lo tengo detrás Y no lo veo Vale Tiene espada de diamante Nos interesa mucho matarlo Bueno está debilitadísimo Vamos a por él Prefiero regenerar Oh Se ha caído Se ha caído chaval 11 kills 11 eliminaciones chaval Madre mía Madre mía Bueno pues nada Vamos con la cuarta partida Bien Pues ya estaríamos aquí Con la última partida Que me está costando Más sacármela Que no veas O sea He empezado con muy buena racha Ahí que me he hecho Tres partidas seguidas Pero es que estoy muriendo chaval Esta es la primera vez Que me sale este mapa En plan La primera vez Que me sale en este vídeo Quiero decir No sé si en otros Me habrá salido Y también va a ser La primera vez Que gane En este mapa A ver Nos esparcimos por aquí Las flechas Repito Me parece muy buena estrategia Este mapa Me gusta mucho Porque las islas Están bastante juntas Vale O sea Puedo Construir puentes Los puentes Los construyo por método de seguridad Vale Pero ya está A ver Madre mía No voy a comentar eso No voy a comentar eso Pero es que ha sido Ha sido muy triste O sea Nada Es que no No lo voy a comentar Vamos a ir a por este tío Que creo que ha matado a mi compañero Sí Bueno Mi compañera No sé si era compañero o compañera No me No me fijo O sea Yo me pongo aquí en Team Skyworks Para terminar jugando solo ¿Sabes? A ver Debería hacer un challenge De jugar aquí Team Skyworks Y hacer que los dos llegáramos al final En plan Proteger a mi compañero Sería muy guay Sería un vídeo divertido No sé Tengo que apuntármelo Por algún sitio A ver Espérate un momento Vale, vale Ya estaría Me lo he apuntado Y además Me he quitado un par de objetos Que me sobrarán Pues nada Ya tengo vídeo pendiente de Skyworks Vale, un challenge Sí, pendiente Madre mía, eh Tengo ganas de hacerlo ya Pero no sé Es que tengo un montón de vídeos pendientes Que subir Y no No sé cuándo lo voy a poder grabar Sinceramente Bueno, ya estamos Full Iron Nuestro compañero O compañera Repito, no sé qué Qué cosa era No sé ni siquiera Si era un humano Vale, ya paro Eh, ojo, eh Ojo con esta Ojo con esta Entra en lava Ahí estamos Pero tío ¿Cómo? ¿Cómo es que ha ido de esa forma? O sea, madre mía A ver Ojo con mucho cuidado Vamos a poneros lava por aquí Que se nos ha despauneado otra vez Para Bueno, lo estamos reventando Este chaval Este jugador Se está Se va a ir a casa llorando Que lo sepáis A ver Bueno Bueno Cuánta vida me ha quitado de un golpe O sea, cuánta vida me ha quitado de un golpe Que no tenía espada de diamantes Tío O sea, me ha pegado ¿Con qué me ha pegado? Que me ha quitado un montón de vida, eh No sé si es que ya estaba tocado Pero me ha quitado un montón de vida Sé que ahí había un pico de hierro Pero es que Quiero matarlos ya a todos Sinceramente A ver Pensaba que había gente en el centro Sinceramente Es que había visto esta ninta Y Bueno Vaya Bueno, vaya dos flechazos Se ha llevado ese tío, eh Vale Es difícil, eh Darles con el arco Quedan dos equipos O sea, quedan esos dos Quedan dos personas Ese y yo ¿Vale? Ojo Que me ha dado Eso ha sido bastante Bastante troll Sinceramente Aquí no hay Manzanas de oro, eh Eso Me fuestima un poco Porque Buah Que fácil Es broma, es broma Bueno Solo hemos hecho Seis eliminaciones Tampoco es para tanto En fin Espero que os haya gustado Este segundo vídeo De Skyworks ¿Vale? Y que sepáis Que ahora os voy a dejar Con un collage de muertes Sinceramente Todo el담 Gracias por ver el video.